La tercera cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico dio inicio con la asistencia de más de 700 empresarios de México, Colombia, Perú y Chile, además de otros provenientes de países observadores del bloque americano. La cita se realiza en el marco de la decimoprimera cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, la cual se efectuará en la localidad de Puerto Varas, Chile. A la cumbre asistirán los mandatarios de México, de Colombia, de Perú y de Chile. Como invitados estarán los presidentes de Argentina y Costa Rica junto al mandatario recién electo de Perú. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex.